La Diputación de Ciudad Real participa un año más en la conservación y mejora de los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real, respondiendo al firme compromiso con la supervivencia de los pueblos y el mundo rural. El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha firmado un convenio con la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y con la alcaldesa de Miguel Turra. Con el acuerdo, que supone una aportación de 100.000 euros por parte de la Administración Provincial, se contribuye a mejorar las infraestructuras que tiene la Guardia Civil en el territorio ciudad-realeño. Es muy importante para la provincia y que es el que nos permite, en colaboración con la Guardia Civil, actuar en cuarteles del territorio provincial, especialmente en los municipios más pequeños, en muchas ocasiones aquejados con problemas de despoblación, y que permite que sigamos prestando un servicio de calidad que tiene que ver con la seguridad que nos garantiza la Guardia Civil en el territorio, y sin duda con el bienestar de las personas. Por tanto, agradecido de que podamos colaborar, directora, es bueno para el Gobierno de España y es muy bueno también para la Diputación que se haga realidad esta colaboración institucional. La directora general ha firmado sendos protocolos de colaboración con la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Miguel Turra, en las que se establecen los compromisos de cada institución para que la construcción del nuevo cuartel sea una realidad inmediata.